La historia de hoy se titula Basura. Las venas se veían así nomás, a simple vista, sin piel que las cubriera. Parecían ríos vistos desde un avión. Eran las venas abiertas de Galeano. Esa piel pasó a formar parte de la basura del lugar, junto a las bolsas de nylon derretidas o del aire que se respiraba. Solo tenía cuatro años. Nada más que cuatro añitos de vida. No estaba jugando, no estaba festejando su cumpleaños, no estaba con sus amigos de salita siquiera. No, 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 nada de eso. Estaba junto a sus padres revolviendo de la basura, buscando algo. No sabían qué ni para qué. Era la primera vez que la llevaban. Habían intentado al máximo evitarlo, pero ya no pudieron más. Tuvieron la misma sensación del que aguanta la respiración bajo el agua para no ahogarse, hasta que el cerebro pierde la razón del contexto y te obliga a dar una bocanada letal, irreversible. Eso sintieron sus padres aquel día. Ya no podían aguantar más, no daban más. Víctimas de las decisiones de este gobierno de mierda, como tantos otros. Víctimas del desempleo, de la exclusión, de la marginalidad, de hambre, de la mugre, de la miseria humana en su máxima expresión. Denigrados a punto tal de tener que llevar a su pequeña hija de cuatro añitos a revolver la basura hedionda del resto de la sociedad para tratar de encontrar entre los desperdicios lo que sería su cena. Eran las cinco de la tarde y, ayudados por unos palos de escoba con ganchos de alambre en un extremo, revolvían la basura. La desplazaban de un lado al otro, esperando encontrar esa aguja en el pajarra, como por arte de magia. Ese pedacito de pan, con hongos y un olor a todo. Y duro como una piedra. Eso, como pudieran, los rescatarían y dividirían para comer entre los tres. Los primeros minutos, tanto él como ella, la observaron y cuidaron. A la media hora, hipnotizados, alineados en la búsqueda, cayeron en la rutina de zombie. Con hambre, no se puede pensar. Se distrajeron. El fuego la rodeó. El fuego de la mugre ardiendo. El fuego que cada uno de nosotros alimenta de a poco, con el egoísmo de desviar la mirada hacia un costado para evitar ver la realidad. El fuego que vamos acrecentando cada vez que no nos comprometemos con cambiar esto. Le tiramos pequeños chorritos de nafta con nuestra mirada esquiva. Con nuestro compromiso escaso y superficial. Que solo intenta menguar la culpa cada vez que nos enteramos de una noticia como esta. Solo cuatro añitos. Y dejó su piel buscando algo que nunca supo entre la mugre. El fuego dejó expuestas sus venas. Médicamente describí esas lesiones como quemaduras de segundo y tercer grado. Emocionalmente, fueron calcinaciones. Esas venas descubiertas se veían anatómicamente intactas. Pero nosotros somos los que a diario las hacemos sangrar. Con hambre, no se puede pensar. Pero con hambre, se siente. Muy adentro se siente todo. Ella murió. Ella lo siente. Pero sus dos padres sienten las llamas en su piel cada mañana. Cuando se levantan y repiten el ritual de revolver la inmundicia para buscar sus manjares. Tienen la carne viva. Y así la van a tener el resto de su vida. Y así la van a tener el resto de su vida.